Hola chicos y chicas y bienvenidos a canal de Tero estamos en un nuevo vídeo y no os creéis lo que pasó ayer por la noche alguien tocó al timbre y era el payaso el payaso bajé, le pegué y se fue corriendo me dio una hostiaquilla que me duele mucho pero lo importante es que estamos bien ahora que estoy jugando en una GTA que voy a jugar ahora estoy jugando un rato y por que me voy a dar la barba vino el payaso nos pegó hay un amigo ahí, un momento gordo es que tenía un amigo ahí y lo ha matado vino el payaso, bajemos con un palo y un cuchillo, le pegamos con el palo nos pegamos como 5 minutos y se fue corriendo lo importante es que estamos aquí con el GTA y ahora vamos a hacer un corte y jugamos al GTA vale chicos, estamos jugando ya como veis vale un Ferrari tenemos un Ferrari que chico que guapo que guapo que guapo es que es muy chulo es que es muy chulo es muy chulo esta frase bueno nos vamos nos vamos nos vamos que nos vamos mira aquí aquí, 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 aquí voy a coger voy a coger estos coches y las voy a romper vale es que me da me da me da me da me da he 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 a voy a me voy a que voy a voy a voy a no 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 me dejes salir ahora estoy en mi coche pero... el camino no esta si el camino estaba aqui ahora no esta shhh quieto espera tu me acabas de... no no si... aquí te voy a matar por... por... ya me queda tu coche me da igual me da igual culpa tuya me ha enredado el coche vamos para arriba vamos afuera tampoco creo que se ha rompido el coche dejadme seque el coche vale y nos escondiremos por aqui a ver si alguien nos va a robar el coche me diga que no ay ay yo te tengo coche porque... disparame a nuestro coche no me veas que me nací detras ahí y me la voy a coger estoy viendo ¿vale? chicos ay 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 no me deja saltar ay ay no puedo en serio ajá soy el crook el crook 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 ay mira chicos mirad esto ahí esta mira cuanto dinero tenemos ehh vale chicos vamos a hacer hoy de policias ¿vale? como si fuéramos policias pero... 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 y luego... no no voy a decir una cosa una cosa que si no se me piensa que si dejáis muchos likes en este video y suscribíos os lo diré ¿vale? que es super obsidio algunos si jugáis al gta online solo online no un video no un video online vale ahora lo vamos a hacer de policias nos vamos a poner mirad esta este coche ¿lo veis? un poco más pa'lante mirad pero que se apartan estos coches que salen aquí mirad aquí y cortamos la calle si cortamos la calle como hoy es Domingo de Ramos ¿vale? ¿vale? de 2019 nos ponemos aquí y nos ponemos el lugar como la policia a mi es que esto me gusta hacer de policia ¡Policia! mira mira con esto me gusta darle a los coches mi cariño rompe el coche y a la gente no el coche el coche hay policia ¿eh? hay que ser algo os gusta que os disparen mira mira maravay 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 que 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 esa va a dar que va a dar con esto con esto todo lo que y todo lo que y todo lo que me voy a ver y este a la mitad de los coches ¿Puedes truco? Es que la gente no lo entiende A la misma casa otra vez ¿Pasa algo? Como me voy a la policia Es que yo ya Que se mueve, ¿sabes? Otra vez en el mismo sitio Lo que se mueve, mira Mira, mira Como parece que uno puede aquí arriba Oye, se acabó Le parto en dos Voy a hacer un corte, ¿vale? Hasta que se te vaya la policia, ¿vale? Ya se ha ido, ¿vale, chicos? Como dijiste, ahí arriba los dos puntos Vamos con lleno Vamos con lleno Vamos con lleno Es que... Es que... Es que... ¿Dónde está ese? Hacia arriba Pero... ¡Tú, tú! ¡Tunto, eh! ¡Tunto! Tunto puede remate ¿Qué coches Este coche Este coche Por no quemarme Por no quemarme mi coche Por no quemarme mi coche Dejo así Ya, voy a coger el remate ¿Verdad? 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 Se me quedó el remate Sí, ya lo sé Y tú tocame el coche ¿Qué? Aquí Aquí Para... ¿Por eso me tiene que venir la policía? Anda ya Anda ya Acabamos el capítulo Aquí, ¿vale? Chicos, va a hacer un corte Cuando esté la policía, vamos Vale, chicos No sé qué ha pasado, ¿vale? ¿Qué está pasando? No, 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 no Chicos Bueno, hasta el siguiente vídeo Dejen darle like, suscribiros Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!